Buenos días, gracias a todos los asistentes, muchachas, profesores, ¿se escucha cierto? Y profesores por el patrimonio, profesores de aula, estudiantes, les paso a explicar la modalidad bajo la cual vamos a hacer este conversatorio, la idea es que sea lo más participativo posible, vale decir, si alguno de ustedes tiene alguna consulta que hacerle acá a la profesora, la puede hacer libremente. La idea es que surjan preguntas desde el trabajo que vienen realizando en sus talleres de patrimonio, de su trabajo que vienen realizando ya sea en el aula de clases o de alguna u otra temática relacionada con el mundo de la educación y de la historia. Para partir, vamos a empezar con una pregunta introductoria que dé paso a que la profesora se adentre más o menos en su disciplina y cómo su disciplina se ha relacionado, directa o indirectamente, con el mundo del patrimonio escolar y los archivos escolares. Dicho esto, comenzamos entonces, la idea es que nos cuente más o menos, profesora, cuál ha sido su experiencia, como decía, directa o indirecta, respecto a este trabajo que se viene realizando de patrimonio escolar, de archivos escolares, estas recolecciones documentales que vienen haciendo los chicos y las chicas en sus respectivos colegios, y el trabajo en general que se está trabajando en torno al patrimonio. Muchas gracias, Leo. Bueno, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por la posibilidad mía de estar aquí, quiero agradecer a la defensa del patrimonio del barrio, a Mabel muy particularmente, que no la veo. Gracias por haber organizado mi venida hace ya bastante tiempo, a Leo que también contribuyó a eso, estoy muy contenta, además no sabía que iba a ser aquí, en la Escuela Técnica Profesional, que además no sabía que esta era la heredera de, nada menos que la Escuela de Mina, fundada por un médico, a quien sí he estudiado profundamente, así que me produce un doble orgullo estar aquí y bueno, y estar con ustedes, y poder compartir la experiencia de ser historiadora, de haber hecho historia de la educación, y ustedes me contarán que les interesa, partiendo lo que dice de la pregunta de Leo, pero antes quiero contar una anécdota, que no es tan anécdota, pero que junta un poco los temas, respecto a las identidades, las leyendas con la historia, y las familias, uno de mis bisabuelos es Copiapino, llegó la familia galesa a mediados del siglo XIX, y eran dos primos que se casaron con dos hermanas, entonces este personaje por muchas razones pasó a ser el héroe y el ídolo de la historia de mi familia, entonces todas las historias de él, él era siempre heroico, y uno de los cuentos que se contaba de él era que lo habían echado del Liceo de Copiapó, porque, que era director en ese momento nada menos que Serapio, lo hizo uno de los más importantes filósofos positivistas del siglo XIX, y él era muy católico, entonces lo habían echado, entonces esto era una especie de defensa de la religión, que el pobre había salido, y estudiando yo mi tesis doctoral, que era sobre la historia de la Universidad de Chile, tuve que leer todas las actas del Consejo Universitario, que me dicen que me encuentro en una de las actas que llega el caso de un joven, que había sido expulsado del Liceo de Copiapó, porque le había pegado a un profesor, y el caso llegó y lo expulsaron, no solamente lo expulsaron, le prohibieron volver a cualquier institución pública, y que tampoco podía entrar a la universidad, pues bien, era mi bisabuelo, y yo no pude creerlo, que la historia heroica de este personaje defendiendo la religión en el Liceo de Copiapó, o sea, ella agarraba combo nomás, y salió, entonces yo tuve que llegar a contarle a mi familia, decirle, mira, yo lo siento, pero no es ningún héroe del Liceo de Copiapó, era sencillamente un peleador nomás, entonces así vamos construyendo entre las leyendas, pero que las leyendas siempre también tienen que ver con las identidades, y la historia que también las corrige, pero las corrige y las comprende también, y las interpreta, y el patrimonio, que en parte de lo que estábamos hablando, es el que nos permite también ir entendiendo que este abuelo heroico era un camorrero también, pero que al mismo tiempo sí tenía que ver con el tema de la religión, porque fue un gran político conservador que defendió a la iglesia, por sobre todas las cosas del mundo, entonces digo, estas relaciones son también las que nos constituyen. Así que, un recuerdo a mi bisabuelo camorrero del Liceo de Copiapó. Bueno, la pregunta es muy profunda de por qué los archivos escolares, y a veces me puedo expresar, no siendo demasiado historiadora para esto. Depende de la historia que queramos hacer, son los archivos y la información que tenemos que encontrar, y eso requiere mucha imaginación para que las fuentes que tenemos nos ayuden a comprender lo que nosotros queremos comprender. Y uno de los problemas de la historia de la educación es que se hace siempre muy jurídicamente, muy formalmente, porque se hace en base a un tipo de fuente pública, que son los decretos, etcétera, a veces las leyes, que son muy importantes, pero que nos contestan una parte, por ejemplo, en este sentido, de lo que fue la historia de la educación, y lo mencionaba muy bien el rectoral al inicio, que es lo que yo más he estudiado, que es cómo institucionalmente se arma esto, cómo se forma lo que ha estudiado el profesor Soto, de por qué se forma aquí la escuela de minas, digamos, etcétera. Y nosotros queríamos, en los tres tomos de Historia de la Educación, estudiar desde un actor específico, primordial, el protagonista, que eran los alumnos. Y los alumnos es lo más difícil de escuchar, porque están números, están muchas cosas, pero es muy difícil saber cómo los alumnos viven esa experiencia escolar. Bueno, que estudian, pero cómo aprenden. Tantas cosas de lo que es la vida de ustedes, lo que ha sido la vida de todos nosotros, que todos hemos pasado por un colegio. Así que, eso era bastante posible de hacerlo en el siglo XIX, porque las fuentes son maravillosas, y porque existían estos personajes fantásticos que se llamaban los visitadores de escuelas. Y los visitadores de escuelas era un periodo narrativo, en ese sentido, más que burocrático. Hacen unos informes, que son unas novelas, de cómo es la escuela más pequeña, perdida, no sé dónde, que tiene muy poquitos alumnos, o los grandes, o como sea. Y están estos informes desde el comienzo, desde que no existía la escuela como ustedes se la imaginan, sino que eran una piecita que le sacaban a la municipalidad, al regimiento, a la cárcel, o era un granero de algún lugar más en el campo que se, que había, que ponían tres palos, pero no había ni banco, ni suelo, etc. O sea, no tiene que ver, no, precisamente con esto, digamos. Es todo un proceso. Bueno, llegamos al siglo XX, y nos dimos cuenta en el archivo de, bueno, esto básicamente son archivos públicos, del siglo XX, que está, si alguno de ustedes va a Santiago, el archivo nacional, el histórico que se llama, es precioso, está ahí en la calle Miraflores, y en Matucana está el que se llama Administrativo, que es gigante, que está, imagínense, todo el Estado chileno del siglo XX. Y empezamos a mirar educación, y yo miraba y miraba y miraba volúmenes, pero yo decía, ¿dónde vamos a ir con esto? Porque era un archivo que era casi como ir a la Contraloría, o sea, eran puros decretos. Y uno no hace una historia con puros decretos. Entonces, lo empezamos a pasar mal, y no, no logramos dar, no logramos dar. Y de repente, quiero contar esto porque uno cree que los proyectos nacen como proyectos primero, y no como experiencias primero, y después como proyectos. Y entonces, este tema de qué logra uno cuando tiene curiosidad. Porque primero hay que tener curiosidad de algo. Y después empezar a pensar cómo uno lo ve. O al revés, que algo que uno vio le genere curiosidad. Pero eso es lo primero que diría que en toda experiencia de aprendizaje, supongo, yo no soy pedagoga, no sé educación, pero esto de despertar la curiosidad es siempre el origen de cualquier cuestión original que entretenía, además. y yo había pasado, nuevamente recuerdo el tema de cuando estaba haciendo la historia de la Chile, por el Instituto Nacional, a ver si encontraba las fichas de los alumnos, porque se había incendiado el archivo de la Chile. Bueno, era una historia. Y ahí fui a preguntar, pero esto hacía mil años, si había un archivo. Y así, pero cuando le digo, así nomás, entré al Instituto Nacional, le pregunté al señor de la puerta si podía subir a la biblioteca, y me dijo que bueno, y subí a la biblioteca y hablé con la señora, así nomás. Esto no le llevaba ninguna cosa formal, institucional, nada. Y entonces dije, empezamos a hablar con el equipo y dijimos, guau, ¿qué pasa si la fuente verdadera está en los propios establecimientos? O sea, estamos equivocados. Y el ministerio debe tener una parte y los otros tienen otra parte y vamos a buscarlo. Pero tampoco sabíamos cómo. Y yo había oído que también había algo en la Guatemala. Y hicimos lo mismo que había hecho yo teniendo, muy joven, en el Instituto Nacional. Partimos y tocábamos la puerta de la Batemolina, creo que fue el primero, y del Instituto. Bueno, y empezamos a encontrarnos con este mundo en que estaba todo bien desordenado porque tampoco había mucha idea del valor que eso tenía en los propios establecimientos. Bueno, y para hacer la historia y por qué hago esta introducción larga, no solo por compartir con ustedes que no vaya a partir al revés diciendo la importancia que tienen los archivos escolares en la comunidad, etcétera, sino por qué las cosas pasan. Y lo que pasó fue que cuando llegamos a los primeros archivos nos miraron con cara, y tiene que ver con nuestro sistema, con cara extrañada que alguien de una universidad fuera un liceo, primero, porque nunca nos encontramos. La idea de que historiadores profesionales estuviéramos interesados en la historia del liceo, también les sorprendió, lo cual habla de nosotros. y entonces después empezó, empezamos a ver lo que había, etcétera, y y entonces la ayuda de los profesores de historia, de los cuales tengo varios colegas acá, y empezar a interesarnos todos, y siempre hay alguno, como usted, que está interesado en la historia del colegio, y siempre hubo alguien en algún momento de la historia que estuvo interesado en la historia del colegio, entonces, o hay un folletito, o hay un libro como en este caso, o hay alguien que sabe que unos papeles se guardaron no sé dónde, porque al principio siempre no hay nada, y uno sabe que no, que hay algo, y entonces empezamos con los profesores de historia, y a conversar sobre cómo podía hacer esto, y con los alumnos del curso que estaban en ciudades sociales, eran tercer y cuarto, fundamentalmente. Raya para la suma, nosotros sumamos a nuestros propios estudiantes que encontraron que es una aventura también fascinante, y empezamos a trabajar en nuestras primeras experiencias, era entonces, como decíamos, el círculo completo de un sistema que no se junta, que era estudiantes de aula, sus profesores, sus directivos también, los alumnos universitarios de pregrado y de posgrado, y los profesores universitarios. O sea, estábamos todo el sistema, que nos encontrábamos juntos frente a una cuestión tan concreta como un archivo. Entonces, ahí pensamos naturalmente cómo organizar talleres en torno a esto, todos lo ordenamos juntos, y aquí ya pasó lo de fondo, lo que fue sucediendo es que de esto que ha sido siempre totalmente precario y nace tal cual se los estoy contando, fue tan impresionante lo que le pasó a cada uno, incluidos sobre todo nuestros propios alumnos de la universidad, que se empezó a formalizar y empezamos a tratar de conseguir algunos recursos, de estar con gente más especialista, yo no soy especialista en archivística, soy cliente de los archivos, pero no soy archivista yo. Y el y con esto termino de cómo encontrar la propia historia de un establecimiento que es una comunidad en el tiempo. La idea de sentirse comunidad en el tiempo y ir viendo ahí mismo en esos papeles la propia historia de todo lo que uno puede ver como grandes fenómenos, pero todos cruzaron por acá de alguna manera, produjo una adhesión especial al interés y al compromiso con el propio liceo. Y eso yo creo que fue como lo más lindo que sucedió. Y la idea es que la historia como enseñanza y como experiencia sea precisamente eso, la construcción, la conciencia histórica es eso, es la pertenencia a una comunidad que es la que genera un compromiso respecto al futuro. Eso es finalmente lo que pretende la historia. Entonces, a partir de una cosa tan específica como eso, lo que les pasa a ustedes es encontrarse con decir ah, así que este colegio era solo de hombres, entonces solo los hombres hacían estas cosas. ¿Y cuándo entran las mujeres? ¿Y qué pasó cuando entraron las mujeres? ¿Y qué estudiaban? Porque posiblemente en esa época, estoy inventando porque no lo sé, pero las máquinas que usaban en la cosa de mineralogía eran muy pesadas, entonces no se suponía que las mujeres podían trabajarlas. Y entonces ¿a dónde? y empieza a formarse y dice ah, entonces mira cómo cambió el rol de las mujeres, pero mira cómo las tecnologías también cambiaron el rol de las mujeres. Y entonces ¿cómo cambia esto? ¿Y cómo cambia el currículo? ¿Y por qué estudiamos esto y esto y otro? ¿Y por qué los hombres estudian trabajos manuales y las mujeres economía para el hogar? ¿Cuándo cambió eso y por qué? Y eso está en todos los libros de clase. Los castigos, el tipo de castigo pasan mucho además en colegios que hay varias generaciones que han sido que han estado entonces cómo se divierten encontrando las fichas de los papás y de las mamás y saberles las notas y que les salieron mal en matemáticas y en fin. También hay una cosa jocosa y entretenida y divertida digamos como la de mis abuelos. de encontrar en los propios y de ahí crecer como hay ideas más generales de qué significó el liceo en la comunidad qué significó el liceo en este caso hablar de liceo pero podría ser en la historia del país como también los conflictos del país cruzaron los liceos tal caso aquí de mi colega va a estar del liceo de aplicación que en este proceso encontraron la historia de un profesor que había sido detenido desaparecido y encontraron toda su trayectoria un libro precioso a todo lo que había pasado en el liceo como digo cuál con la revolución del 91 o etcétera o sea las dos cosas como el liceo en la comunidad pero la historia del país en el liceo todo lo van a encontrar pero no lo van a encontrar en los libros escritos por otro por mí por ejemplo van a encontrarlo ahí en su propia en su origen mismo y entonces van a ser ustedes los que se van a empezar a escribir y a investigar eso y eso es lo que hace la diferencia entre hacer algo propio y hacer algo ajeno eso es el patrimonio finalmente bueno ahora abrimos la ronda de preguntas la idea es que aprovechando el tiempo aprovechando la instancia aquel que quiera realizar o aquella que quiera realizar una pregunta pueda levantar la mano vamos ¿te parece si vamos de alguna pregunta? ¿sí? para las nuevas generaciones son porque para ellos el tener de invitada en su colegio a los que son de este establecimiento y en esta ciudad un premio nacional de historia poco que le diga la co-responsabilidad porque en definitiva ellos están muy claros en los derechos hemos vivido una cultura extrema en los derechos pero en los deberes ¿qué les dirías tú en el tema de patrimonio que debería ser como sin ecuaron que despierten ellos esa sed de querer apreter de preservar pero desde su punto de vista no desde que lo indiquen desde el colegio desde fuera lo mismo que acabas de decir tú cuando se hace me parece un tremendo tema un tremendo tema además que es muy amplio en el sentido que recorre buena parte de lo que está pasando en parte de los liceos pero también en parte de de nuestra juventud que ha cambiado impresionantemente en muy pocos años tanto que ya los adultos dejamos de poder casi entenderlo digamos yo creo que se está tratando de entender pero no es fácil de entender lo que pasa con la generación de ustedes y entonces y parto en lo amplio que conversábamos el otro día sobre el tema de la ciudadanía el tema de la ciudadanía ya es tanto lo que se ha usado que a mí me preocupa que haya perdido todo contenido porque el concepto mismo nace de la participación en la cuestión pública que siempre ha tenido por tanto de responsabilidad como de de los derechos frente al Estado evidentemente pero también esta idea de se llamaba en el siglo XIX la virtud republicana viene es muy antigua pero quiero decir no es concebible la ciudadanía sin la responsabilidad sobre lo público y en este caso específico sobre la responsabilidad de nuestra democracia de su calidad y de cuáles son sus normas y su forma de convivencia una de esas la genera como decía la el concepto de pertenencia uno sigo haciendo la analogía con respecto a la familia uno no es que encuentre que su familia son espléndida o no espléndida es la de uno nomás y uno la quiere y pertenece a ella y uno no es que considere que el país o la región o lo que sea tenga que la considere en un sentido nacionalista o chauvinista es decir es la mía y yo me juego por esta cuestión y el patrimonio todo tipo de patrimonio genera precisamente eso la pertenencia que hace cuidar y eso tiene que ver con el patrimonio físico de las ciudades hasta tantas cosas anoche hablábamos del tema del humor de lo importante que era sentirse en una comunidad porque uno comparte el mismo humor también eso es como parte de un patrimonio es la forma que nos reímos que convivimos y yo creo que el tema de los archivos tiene el doble sentido y lo digo por eso con ciudadanía el doble sentido de construir pertenencia por las razones que indiqué antes tanto como por obligarnos a ejercer el pensamiento crítico nosotros al al estudiar el patrimonio al gozarlo primero al estudiarlo estamos aprendiendo a pensar y pensar de manera compleja lo más importante respecto a una democracia entonces digo somos responsables de nuestra comunidad y no tenemos derecho a exigir si no somos responsables de ella entonces esta idea de construir también nosotros y eso el 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 cuidado tanto como el respeto hacia los demás es el respeto a lo que hemos construido como historia entonces bueno el patrimonio precisamente tiene que ver con esa construcción del pasado que nos da una continuidad así que lo veo muy ligado precisamente al tema de la responsabilidad hola muy buenos días mi nombre es Bárbara Rives soy profesora soy profesora de historia del liceo José Antonio Carvajal un gusto tenerla acá y tenía una pregunta desde todo el contexto porque uno es un sujeto situado en el contexto en que nos encontramos hoy en día como educación pública ¿cómo afectaría el cambio curricular que se plantea desde el ministerio pasando a una categoría de electivo del ramo de historia en tercero y cuarto medio y con esto permitiendo que un número no menor de nuestros estudiantes no tengan los conocimientos contextuales que nos permiten situar precisamente de los descubrimientos que nos dejarían el hacer un trabajo de identidad en cada uno de los colegios por ejemplo nosotros trabajamos en el primer seminario de archivos allá en el liceo y dentro de los descubrimientos que tuvimos es que el liceo de hombres o sea que pudimos en verdad encontrar en papel y todo eso del liceo de hombres por ejemplo dirigente de este liceo estudiantil fue uno de los jóvenes asesinados macabramente por la caravana de la muerte si nuestros niños encuentran eso dentro de la identidad colectiva como comunidad educativa porque sus padres estudiaron ahí y les pueden contar y podemos encontrar los documentos y los archivos y todo eso una cosa va a ser generar la crónica en torno a una historia y otra cosa es situar ese descubrimiento en un contexto histórico que les permitiría cierto entender que eso no fue un hecho aislado como no lo son las detenciones arbitrarias de profesores en la semana pasada acá en Copiapó como no lo son muchas otras cosas sino que son parte de un proceso histórico igual que la desaparición de sus archivos y de su biblioteca o el traslado de edificios y la demolición de otros entonces sin ese conocimiento contextual como nos veríamos afectados nosotros como comunidades educativas en este recoger nuestro patrimonio cultural y nuestros chicos también en este construirse identitariamente como comunidades yo creo que tú puedes contestar mucho mejor que yo la pregunta para ser sincera porque es mucho más importante estar en el aula misma donde se sabe aquello mucho mejor que yo que que además no yo no me digo no soy pedagoga no me dedico a la educación entonces no puedo hablar muy muy en principio y creo que yo tengo un sentimiento de contrato con esta reforma en el sentido que creo que los ramos electivos puede ser una gran cosa o sea aumentar y que los 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 propios ustedes vayan como escogiendo en sus últimos años que les interesa más en principio me parece una buena idea digamos mi problema básico es cuando se define en un currículum y eso ha pasado desde que existe la educación formal en occidente cómo se deciden las asignaturas fundamentales por qué si matemática por qué si lenguaje por qué si biología etcétera por qué si historia y es primera vez en la cual la historia no está entre los obligatorios si ese es el tema y el asunto es por qué no están en los obligatorios y yo pensé que iban a estar en esta nueva asignatura que a mí me parece que no la comparto mayormente como asignatura que es educación ciudadana que está y yo pensé que iba a tener un fuerte contenido histórico por tanto y la verdad es que la leí el otro día y no tiene nada de historia absolutamente nada entonces comprender los contextos sin la dimensión del tiempo ese a mí me cuesta entenderlo o sea me cuesta comprender cómo lo vas a comprender y eso sí me parece me parece un gran error y tú dabas algunos ejemplos pero creo que dar otros también respecto a eso y es de que se puede estudiar la violación a los derechos humanos también fuera de todo un contexto de por qué pasó lo que pasó cómo pasó cómo entender también cómo se rompió la democracia chilena y por qué cómo discutimos eso cómo discutimos los temas de largo plazo de la de la que han caracterizado a la sociedad chilena a la historia chilena la historia de su pobreza por ejemplo o la historia de su estratificación social y por tanto también lo que hemos cambiado entonces el tema no es o sea cada uno de esos problemas de los ciudadanos no se entiende en sí mismo si no es en la larga duración entonces yo creo que no sé cuán movible es el el currículum no sé cuánto yo entiendo que hay bastante digamos posibilidades de 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 que cada establecimiento lo aplique a su manera bueno ahora la idea es que te presentes y la pregunta bueno primero que todo mi nombre es Dafne Lutz soy del primer año G y agradecerle a usted me para disculpe agradecerle a usted por esta instancia en donde participamos de un conversatorio y podemos dialogar entre nosotros yo me preguntaba de cómo fue reconocer el patrimonio de manera subjetiva teniendo esta impotencia de por qué sucedió de esta manera por qué no fue de esta otra y a la vez cómo usted se sintió al ser reconocida a nivel nacional con un premio a ver repíteme la primera parte preguntaba cuál cómo fue la impotencia que usted cuando usted conoció la cultura el patrimonio de la región esa impotencia de saber por qué algunas cosas fueron de alguna forma y no fueron de otra mira en lo personal siempre me ha impresionado bueno soy santiallina y siempre me ha impresionado mucho la falta de cuidado que hemos tenido los santiallinos por esa ciudad que podría haber sido una ciudad más o menos decente y es un horror y le he preguntado muchos historiadores urbanos por qué hemos tenido una clase alta que se ha cambiado de barrio cada generación porque en general por ejemplo el caso de Buenos Aires cuando más o menos los grupos sociales abundan en un barrio se va construyendo un patrimonio mucho más rico como diría volviendo al caso de Santiago lo que fue Ñoñoa o lo que es San Miguel por ejemplo que es una comuna maravillosa de la cual tiene mucho de su propia tradición y ha sido mucho menos tocada yo creo que la fragmentación es mi única explicación la fragmentación la segmentación social en Chile lleva a que las clases altas siempre se quieran diferenciar entonces van como cada vez más lejos digamos y al mismo tiempo cómo ha sido el empleo finalmente ha marcado la historia de Santiago en materia de su crecimiento gigantesco también crece de una forma muy segmentada a mí eso por ejemplo me duele el alma no tener una ciudad en la cual uno se sienta medianamente humana allá adentro y algo que recuerde incluso la propia vida de uno Santiago no sé si yo reconozco casi nada de mi infancia suben unos barrios bajan ocho entonces hay pedazos y las nuevas generaciones están como redescubriendo un Santiago que yo no no conocí mayormente o estaba menos en nuestro estaba muy sectorializado entonces renacen nuevos barrios y eso lo encuentro interesante una de las cosas que a mí me duele como patrimonio es el urbano porque me gustaría mucho vivir en una ciudad que me resultara amable de ahí viene la palabra ciudadano por lo demás entonces sí hay que buscar por qué se lo pongo más históricamente porque unas culturas destruyeron la que estaba antes pasó en la antigüedad tardía griega romana respeto al cristianismo y se construyó arriba de la ruina romana se construyeron los templos cristianos y después muy tardíamente empezó a aparecer toda la infinidad de lo que era Roma antes y pasó en nuestro mundo americano en la cual en tantas ruinas de de la cultura sobre todo azteca y inca se construyeron también los templos cristianos entonces ahí por ejemplo es muy claro que quieres hacer la ruptura o sea quieres explícitamente decir entre ellos y nosotros hay una ruptura total que nosotros nos aplastamos ese es el mal o el bien y lo han hecho mil culturas con otras así que no tiene nada de particular los casos que di y al contrario lo que ha sido nuestra historia occidental y en eso por ejemplo la historia japonesa o la historia china de al revés una gran continuidad porque esa idea de continuidad es creer que si me reconozco en ese pasado podré criticar ese pasado pero me reconozco en ese pasado y por tanto lo cuido entonces ¿dónde está nuestra ruptura? yo veo voy a decir con el tema urbano cuando los lugares que consideramos patrimoniales los temas de la plusvalía urbana los hace trizas porque en fin por razones comerciales como al mismo tiempo hay ciertas construcciones que evidentemente no dan para ser patrimonio porque o son demasiado malas o se caen o qué sé yo cómo se combina en una cuestión que ya no es ideológica como podría decirse sino que es cómo se distribuye la población digamos y los temas de inversiones etcétera etcétera entonces todos esos temas de continuidad de cambio son los que tenemos que ir viendo respecto a cómo al sentido que tiene mantener el patrimonio que ahora comprendemos no es un lujo antes se creyó que era un lujo mantener el patrismo de la ciudad lo mismo votar todo al contrario porque precisamente porque es formador de identidad y tiene como dirían los economistas un un subproducto digamos alternativo que no habíamos considerado antes que es esto que estaba diciendo el de nuestra propia además calidad de vida y y y y y volvemos como siempre al tema también de la ciudadanía de la idea de pertenecer a una ciudad que sientes tuya digamos a una ciudad que sientes que te la arrasan las 24 horas no sé si contesto tú no pero yo tú eres de copiapó yo soy de santiago que quieres que te diga quieres que te diga de copiapó pero eso es una lata te interesa de verdad de cómo me sentí cuando me saqué el premio mira es bien atroz porque yo había perdido una abeja había perdido y y no es muy grato perder públicamente además y el este es un jurado hay que presentarse formalmente te presenta una institución también te puedes presentar como persona y tienes que hacer el fin y el currículum en que hiciste y por qué cree que merece el premio ya y hay unas cartas de adhesión y de repente hay unas campañas pero más que las campañas para senador digamos hay de todo el digo nomás el minuto que es lo lo impresionante que tú sabes de repente que ya el jurado se va a juntar a las 3 de la tarde del día lunes y uno dice ay Dios mío y la tradición es que te llama el ministro o la ministra de educación en este caso y tal como había pasado la vez pasada yo sabía que a las 3 de la tarde y eran las 4 y era claro que yo no me lo había ganado porque a esa hora ya tendrían que haber decidido y se lo iba a sacar otro y esta vez pasó que efectivamente se demoró y por tanto yo creí que ella se lo había sacado otro y sonó el teléfono y sonó el teléfono y era la ministra de educación y es muy 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 es muy impresionante o sea en un minuto uno dice Dios mío Dios mío no lo puedo creer porque lo emocionante es que sea nacional yo he tenido otros premios en la vida digamos pero mucho más de historiadores he tenido becas bien importantes esas cosas o sea pero siempre dentro de mi propia disciplina y esta es de la disciplina el premio nacional de historia pero es nacional y eso es lo que le da toda la diferencia porque cuando es nacional es que es parte de la base que más o menos uno lo hizo bien en su propia disciplina pero sobre todo significa que uno trató al menos logró hacer algún aporte más directo a la sociedad por eso es nacional y y eso te diría yo que es lejos lo más emocionante y lo otro claro ser la primera mujer que haya sido yo es una anécdota lo importante es haber corrido la frontera y lo importante es que haya habido suficientes mujeres en la historiografía chilena como para que se la pudiera sacar y de hecho ya habíamos competido varias que no nos lo habíamos sacado así que creo que fue muy para mí en eso también muy 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 significativo ya no en lo personal sino mucho más en lo social y en lo político digamos de que las mujeres de que fuera otro de los pequeños espacios o grandes espacios para las mujeres eso hola ¿qué pasó? soy del San Agustín me llamo Florencia y tengo una pregunta ¿por qué le interesan los archivos? magnífica pregunta porque ahí me encuentro con las personas del pasado para entender cómo fue la historia ahí quedaron sus huellas porque sus vidas se nos fueron se va tocando hacer una historia más larga y no la historia del tiempo reciente donde se hay vivo entonces ¿dónde encuentra uno la vida de otros que están muertos? esos los encuentran en los archivos por eso son tan lindos porque son pura vida te los recomiendo mi nombre es José Fernández y soy del cuarto F de Plan Humanista de la Escuela ETP la cosa es que mi pregunta creo que tiene un poco a ver con la anterior es que a muchas personas de por sí les interesa la historia aprender cuando hay prueba de historia sobre cualquier tema a uno les interesa saber las causas pero a otros solo les interesa aprendérselas de memoria entonces como en este mundo de globalización donde se nos está perdiendo nuestra propia identidad con una identidad global nuestro propio ser que es importante en el patrimonio podemos identificar en personas que no tienen esa personalidad de búsqueda de o interesante esta historia el buscar el patrimonio el buscar el patrimonio y no solamente en los estudiantes sino como en todos los ciudadanos en cómo hacer que personas a las cuales no les interesa mucho la historia comiencen a interesarse en ella porque es algo importante como se unen todas eso mira lo primero que te diría es que yo no disociaría no separaría la identidad de lo local con lo global creo que forman parte de una misma cadena que es ser todos seres humanos y ser todos partes del mundo y tener muchos problemas que son del mundo entonces si pensamos en cambio climático por ejemplo no podríamos pensarlo localmente hay tantos problemas que no podemos pensarlo y no solamente ese que es obviamente planetario si por eso oye y nuestro comercio internacional etcétera o sea vivimos en un mundo global pero además nos importa globalmente entonces la idea de que lo global arrasa con lo local no ha sido la experiencia fíjate porque más bien en muchas experiencias lo ha reforzado porque también necesitamos vivir la experiencia de lo que es estrictamente nuestro lo patrimonial se define por ser particular ya o sea particular de una comunidad etcétera entonces yo creo que lo interesante y porque son muy complementarios y no es que una destruya a la otra más bien en general la ha reforzado y creo que es importante sentir que la refuerza y no que nos invaden y lo otro te voy a decir una respuesta lo menos correcta que hay sé que me dan lo mismo a los que no les importa o sea yo estoy lateada de preocuparme de lo que no les importa nada la única forma que les importa es que vean lo bien que lo pasan a los que sí les importa o sea no hay nada más estimulante para otros que ver que otros lo pasan bien yo no quiero enseñarle más nada a nadie yo quiero que sencillamente en el caso mío de mi estudiante o da lo mismo sencillamente vean que lo pasamos súper bien y que nos encanta lo que hacemos y lo que lo quieren pasar mal lo vas a mal pero yo no me voy a pasar la vida preocupándome o sea por eso no estoy siendo correcta pero como no pertenezo a una organización pública ni a un colegio puedo decirlo esto sin sin ser castigada por no es que no me importen los demás estoy diciendo yo no sé si hay un estímulo más profundo para atraer a otros que mostrar lo propio Buenas mi nombre es Francisca Finosa y soy del curso cuarto G de la Escuela Técnico Profesional mi consulta tiene relación con la pregunta anterior y va en el tema de usted dijo que la historia ahora ya no era tan vivencial sino que los registros eran como más estadísticos y todo eso como más cuadradurales por así decirlo entonces mi pregunta va en que ahora como sociedad por el tema de la globalización puede que tengamos como una crisis de identidad por el hecho de que como que no sabemos muy bien como lo que queremos ser y viéndolo desde el ámbito educacional por ejemplo quizás el colegio acá estamos cuatro años entonces nuestra estadía en el colegio se ve como algo pasajero y no como algo propio entonces desde el rol del estudiante ¿cómo podemos cambiar eso? están cuatro años porque están solos en la media desde media si no estaba pensando porque hay otros de media pero que empiezan como el octavo el nacional por ejemplo empieza más abajo ya no diría bueno porque eres adolescente pues o sea si no tienes crisis de identidad ahora ¿cuándo? lo mismo que venimos hablando es que las identidades se construyen y se construyen con mucha duda y con muchas opciones también hay identidades que aún no le fueron dadas ¿por qué nacimos aquí y no allá? ¿por qué nacimos hombres y no mujeres? ¿por qué tenemos estos padres y no estos otros? hay muchas cosas como identidades que no fueron dadas y otras que vamos escogiendo y unas que vamos dejando entonces yo creo que la identidad es una actitud es una forma de decir las experiencias que tengo las hago mía las hago con mi sello siento que son mía es la genidad la que no produce identidad a lo que sea al lugar que estuviste al barrio donde viviste donde te vayas a estudiar después puedes terminar en un cantón chino quién sabe pero digo realmente las identidades se van construyendo en el tiempo por eso la historia es tan importante como disciplina además y lo otro es que hacer las propias yo creo que tiene bueno lo experiencial yo no soy psicóloga pero obviamente nos va transformando nuestra propia vida y desde una perspectiva intelectual y disciplinaria yo también la la identidad va teniendo una formación intelectual que también contribuye a esa identidad la historia por ejemplo la psicología o tantas otras van ayudando a comprender esa propia identidad y por tanto a reforzarla pero en la vida humana en la nuestra las identidades son muchas y más cortas en el tiempo como vemos hay mucha más movilidad de lugares en Chile no tanto pero igual entonces eso pongámoslo así pongámoslo como como que hacemos nuestro lo que vivimos es un gran actor social o un actor social fundamental en la historia además pero muchísimo o sea y en eso bueno lo que escribimos sobre la historia de la educación yo escribí específicamente sobre el liceo es es como se constituye los estudiantes de secundaria del liceo en un actor social bueno en honor al tiempo vamos a tomar dos preguntas más que es de acá de Cayeroca y de la señorita ya breve bueno mi nombre es Camilo Morales del curso primero año G de la escuela técnico profesional mi pregunta es cuáles fueron los obstáculos que tuve que afrontar para llegar a estar aquí el día de hoy para llegar a estar aquí el día de hoy tomar un avión por de pronto tú dices por ser premio nacional ser mujer no es nada fácil porque soy madre de cuatro hijos compatibilizar eso es muy difícil en un mundo que sobre todo en mi época era muy muy masculino tengo la sensación de haber corrido más de lo que hubiera querido en la vida y haber trabajado menos de lo que quería en la vida no me encanta trabajar la verdad entonces compatibilizar te diría no sé si me gusta la palabra compatibilizar porque no son contradictorias ser madre es totalmente fascinante y ser historiadora es totalmente fascinante y he tenido la suerte y el privilegio infinito de ser ambas entonces no es que tenga que compatibilizar es que cómo vivir dos vocaciones muy profundas y tratar de hacerlo bien en ambas pongámoslo de esa forma y fácil no ha sido pero ha sido muy gozoso o sea yo he sido tremendamente feliz como historiadora he tenido oscuridades profundas cada vez que escribo yo no puedo hasta el día de hoy cuando estoy investigando estoy en la oscuridad en la oscuridad no encuentro no encuentro la razón de fondo me pongo a escribir y estoy escribiendo puras estupideces y me cambio y voy y cambio la estructura y ¡uh! es un parto o sea en ese sentido no es que todo el tiempo lo pase bien sufro mucho bueno como todo como todo proceso creativo se sufre pero pero sí te diría eso ha sido difícil ser mujer y y ha sido muy gozoso Hola mi nombre es Damari Gaete soy del curso secto B y del colegio San Agustín mi pregunta es ¿qué pasaría si los archivos educativos no existieran? no tendríamos tu ficha nos quedaríamos sin saber que tú estás ahí en San Agustín lo que sería una pena ni que estudiaste ni que hiciste ni cómo te fue ni te portaste bien te portaste mal así que imagínate lo que nos perderíamos eh los archivos escolares algo muy nuevo ¿dónde estás que no te veo? eh y conversábamos con Leo el otro día ayer la verdad es que estamos iniciando todos bien bien hasta tabillones un proyecto que no hemos logrado encontrar hemos buscado no hemos logrado encontrar otra experiencia como para apoyarnos en otra parte uno de nuestros alumnos que se fue a estudiar a Nueva York encontró algo que estaban haciendo en Harlem eh los antiguos barrios que ya es menos pero eh complejos afroamericanos y estaban haciendo esto en las escuelas pero no hemos encontrado otro fíjate entonces es como toda una ola que se viene eh y que nosotros no sabíamos que estábamos abriendo un cuento por lo que te conté entonces si eh que nos perdemos si no tenemos los archivos escolares la experiencia de la identidad porque esa no la encontramos en otro lo que yo encontré en los archivos escolares era la sociabilidad del colegio era como organizaban la quermés era qué pasaba si los chiquillos del liceo de hombres no venían si el no sé cuánto eh los consejos de curso cuando se empiezan a poner más peluos y empiezan a pelear cuando hay elecciones para el el gobierno estudiantil cuando hay paro en los años 50 y deciden si van o no van a salir a marchar con los profesores o eh cuando se forman las asociaciones de exalumnos que es totalmente nueva eh y cuando vuelven al colegio y se sientan en la misma silla donde se sentaban cuando tenían eh etc no tu compañero que 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 estudió en el liceo eh y que venía acá de vuelta y y te mueres de emoción porque estabas en la sala tanto o sea toda esa parte yo creo que realmente pudimos ver eh la 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 identidad en el sentido también como actor social sin no sin esos archivos entonces eso es lo que estamos descubriendo por fin hacer una historia de la educación que parta desde como actor principal los estudiantes de la de la la de la la CC por Antarctica Films Argentina